Número XXXXV BABBI BABBI No hay árbitro o qué? SR. SR. ol! SR. GAS SR. 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 Estamos aquí que vamos hoy a entrevistar a Dani Pedrosa. Dani, ¿cómo va a ir la próxima carrera? Parece que no le vamos a robar nada hoy. Está concentrado. Es difícil, ¿eh? 8 horas de rodaje, hemos terminado, buena cara, maquillaje aún, pim pam, ahora ya, casita, sofá, pizza y fútbol hoy. Yo estoy... Están echando una foto, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!